Los Tigres demostraron que son los máximos candidatos al título logrando un grandísimo triunfo 2-1 sobre la América en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2019. El partido arrancó con ligero dominio de la América que tenía posesión de la pelota, pero la realidad es que no había mucha claridad, incluso teníamos un duelo bastante flojo. Al 32 llegó la primera clara con un cabezazo de Henry Martín que pasó por encima del arco, 7 minutos después Richard Sánchez aprovechó un rechace de Ortega al centro para prenderla poniendo el 1-0. Al 42 Renato Ibarra hizo una jugada de más para irnos al descanso sin más. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 5 cuando Guido Pizarro apareció de cabeza para poner el empate, 8 minutos después Richard Sánchez cayó dentro del área para un penal, sin embargo tras revisarse en el bar se anuló, al 65 otro penal, pero ahora a favor de los Tigres le permitió a André Pierre Gignac poner el 1-2, a pesar de cobrar el penal en un par de ocasiones por invasión de Carioca en el primero, tras eso las águilas se fueron con todo, pero el empate no llegó. Así, los Tigres dieron un gran paso rumbo a las semifinales, pero el próximo domingo en el volcán las águilas saldrán por la remontada.